¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Overwatch. Soy Eri, por si aún no me conoces, y vamos a jugar con lo que sea una partida rápida porque no tengo nivel para jugar nada más. A lo mejor cuando, pues eso, cuando creo que pide nivel 25 me meteré en Rankers, pero soy nuevo en este juego, así que poco a poco. Vamos a... no sé si el volumen está muy alto, quizá no, quizás sí. Vamos a practicar, mientras tanto, de todos los personajes los que he usado son D.Va... esta no sé ni cómo se llama, cómo se llama esta. Reinhardt sí, vale. D.Va, Oriza, Reinhardt los he usado. He usado de DPS ninguno porque todo el mundo quiere hacer DPS. Ah, sí, he usado el robotejo de este bastión. Este lo he usado una vez. Mierda, lo he elegido sin querer. Y después de support se usaba Zenyatta, Moira y a Lucio. Lucio se me dio súper mal en este juego, eh. También probé, pero no me fue bien a la que vuela. Mercy creo que se llama. Tengo que, tengo que... Soy súper noob, vais a flipar. Bueno, vamos allá. Me toca soportear, así que vamos con Moira. Que más o menos... Vamos a ver un segundo. Más o menos sé qué hace, ¿verdad? Con el botón izquierdo cura, con el derecho hace daño. Y se cura a sí mismo, reporre la energía. La Q dispara una vez que hace las dos cosas. La E tira un orbe que puede ser curativo dañino. Y con el mails izquierda se mueve y se vuelve invulnerable, pero no puede disparar. Ok. Bueno, veamos. ¿Queréis ver las primeras partidas? Sí, sí, sí. Soy nivel... No sé cómo he subido tanto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si bien, 14, eh. He empezado a nivel 13, no sé por qué. A ver, esto es para moverse, curar, hacer daño. Vale. Y... Orbe dañino. Un orbe curativo que rebota, vale. ¡Let's go! ¿Qué estamos? Preparad vuestras defensas, goes. Goes, goes con el equipo, a curetearlo. A curetear el equipo. ¿Esto qué es? ¿Esto es Volskaya? No me he fijado. ¿Estamos en Volskaya? ¡Es Volskaya! ¡Esto me lo conozco! Mira, está en ruso. ¿Y es un robot? Tengo que ponerme al día, eh. Tengo que ponerme al día en el Overwatch. ¿Por qué están defendiendo tan delante si el punto está aquí? ¿No se supone que hay que defender el punto? A veremos. Tres, dos... Vale. ¡Vamos para allá! ¡A morir! ¿Dónde están? Detrás de Reinhardt. Siempre detrás de Reinhardt. No estoy dando a nadie. Está muy lejos. Ahora, ahora, ahora. Tranquilos, amigos. Ya voy. ¡Oh, aturdida! ¡No! ¡Mata a ese, mata a ese! ¡Curetea, curetea, curetea, curetea! ¡Oh, Dios! Esa bola. No, esa es mía. Vale. Perfecto. Me has defendido, me has defendido. ¡Uy! Mi vida está al 50. ¿Cómo se hace para curetear? Así. ¡Oh, Dios! Perfecto. ¡No! Le estaba dando al Mayus. A ver, está bajando por la izquierda. Lo que me queda para aprender a jugar este juego. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ha hecho poco daño, pero... He hecho cosas. ¡Ya voy! 99% para la heroica. El ulti. La Q. Aquí es la Q, no es la R. Pero es el ulti igual. Nos están robando el punto. ¿Y a quién habla? ¿Guru, gurus? ¡Guru, guru, guru, guru! ¡Gogo, mates! ¿Por qué no puedo tirar bolas? A ver, he tirado la heroica para nada. He tirado la heroica para nada y se ríen de mí. ¡Cabrones! Mierda. ¿Por qué estamos retrocediendo durante los tanques? ¿Por qué no están delante? En este juego, si yo soy malo... Hay gente que también lo es, ¿eh? ¿Qué conste? ¿Qué conste? Creo. Aunque yo soy el peor del mundo. Estoy en ello, estoy en ello. Ya voy, ya voy, ya voy. Escureteo. Uy, eso es malo. Pensaba que era bueno. Ok. Juro que ayer jugué... Solo he jugado un día, ¿vale? Ayer jugué unas partiditas y no me fue tan mal, ¿eh? Ya, ya, es que estoy nervioso. Estoy nervioso, son las primeras partidas y... Vais a pensar que soy supermanco y es la verdad. Vale, defendemos aquí en teoría. Pero ¿por dónde pueden venir? ¿Por ahí? ¿Y por ahí? Yo de tan lejos no puedo disparar. Uy, ese es un Reihard. ¿Hackeada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de hackeada? ¿Aturdida? Estoy muerdísimo. Estoy muerdísimo. O sea, si no me estoy enterando de nada. ¿Qué me estás contando, Zarya? ¿Hackeada? ¿Aturdida? ¿Qué prueba es esta? Defender ahí no ha sido buena idea, amigos. Nosotros debemos hacer sacrificios en nombre de ti. ¿Estáis en un grave problema? ¿Qué es esto de hackeada? ¿Qué es esto de hackeada? Pero si le he dado a... 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 izquierda, ¿por qué no me vuelvo...? ¿Por qué no me he vuelto invulnerable? ¿Y he hecho un dash? No lo entiendo. Primera partida, fail, ¿eh? Ah, vale, porque lo tenía encoldado. Muy bien. Muere, muere y... Cúrate. Nooo. Wellplay, wellplay. Wellplay, hemos perdido infinito. Sí. Vale, no pasa nada. La primera ha sido un desastre. Un desastre, pero... pero se ha intentado. Buen trabajo en equipo. Vamos a elogiar a gente, que aquí se elogia gente. A esta por... decisión. Y a... Ana por... deportividad. Y a... a Reinhard por... Buen trabajo en equipo, por poner algo. Vale, no ha sido la mejor partida del mundo. Ni siquiera mi mejor partida. Y... eso que suelen ser malas y esta ha sido muy mala. Pero... hay que practicar para... para hacer algo en este juego. O sea, tengo primero que enterarme de... que hace cada personaje. Porque los que están en el giro los conozco. Pero ahí... allá está. O sea, allá está. Tristísimo, eh. Tiempo de objetivos. He estado... 5 segundos. Es que nadie ha estado en objetivos. Ha sido muy triste. Una caja de botín. Tengo un montón de cajas de botín. No abandona partida porque si no abandona se pone cola instantáneamente. Automáticamente. Y creo que si sales pierdes algo probablemente. No estoy muy seguro. Por si acaso dejo que pase el tiempo. Y que nos metan en cola. Tengo 30 cajas de botín. ¿Puedo abrir alguna? Mientras estamos esperando. Vamos a abrir. Abrir cajas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes cajas? ¡Épicos! ¡Oh! ¿Qué es esto? Aspecto de Zarya. Pero si la veo normal. Y esto es... Aspecto de... ¿Quién es esta? No la conozco. Aspecto de sombra. Vale. Más cajas. Más cajas. Parece que hay algún legendario. Aquí hay legendarios, ¿verdad? ¡Pachimaris! ¿Y esta quién es? O sea, parece... ¿Quién es? Simetria. Vale. Es que voy conociendo a la gente. Esta es Mercy. Y esto es... Una sonrisa. Vale. Más cajas. Más cajas. Eso es un legendario. Es un legendario de Zenyatta. Un aspecto de Zenyatta. Es Zenyatta el... 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 El dios de... De Egipcio. Ey. ¿Puedo poner equipar aquí directamente? Vale. No sabía que podía poner equipar. Pose de victoria. Pose equipar mismo. ¡Ah! Me ha metido. Bueno. Hemos abierto unos de esto. Me ha tocado... Vamos a jugar a Zenyatta. Va. Sí, me toca... Sí, me toca. Me toca... Soportear. Piedra Healer o como se llama aquí. ¡Oh, Dios mío! Con este aspecto ya parece que no soy nuevo. Tengo nivel 14. ¿Por qué siempre...? ¡Uh! Este tiene... Miren nivel 15. He subido un nivel. Este tiene menos nivel que yo. ¡Increíble! ¡Ya no soy el más noob! No he jugado un solo... Solo he jugado... Es decir, iba a decir... No he jugado un solo DPS. Pero lo he jugado una vez. Lo he jugado al robot dejo una vez. A este. Bastión. Me pareció molón. Tengo que probar a Genji y Hanzo. Que al menos es sus habilidades teóricamente. También está Tracer. También está Jankrat. Hay que probar a Jankrat. A ver, ¿este qué era? Con la derecha cargo. Con esto disparo. Con la E. ¿Con la E qué hago? Ah, con la E quito armadura y con esto curo. Vale. Oh, el que es muy bueno. El que no se ha dicho que he probado es el mono. Voy a jugar al mono. Vamos a curar al mono y a seguirlo. El mono es súper bueno. Al menos la partida que jugó el mono fue la hostia. No sé cómo se llama. Winston, ¿puede ser? Yo te sigo, mono. Ahí. Este tiene que recargar. No es como Moira. Vamos para allá, amigos. Y la heroica de este, en teoría... ...se ola invulnerable y curetea, ¿no? Uh, míralo. El mono es la hostia. El mono es la hostia. Yo le dejo el orbe. En teoría se va curando. El que tenga el orbe cura, se cura. Se va curando poco a poco. Ayuda. Qué mal lo he hecho, por Dios. Yo tengo que estar detrás. ¿Y por qué D.Va está escondido en lugar de estar delante? ¿Y el mono está escondido en lugar de estar delante? Entiendo. Este no tiene movilidad, así que me tengo que posicionar bien. Ya voy, amigos. No le puedo poner el orbe de este aquí. A ver, mono. Mono, tienes el orbe. Hostia, lo rápido que me matan. No he fijado mi vida. Aquí, en este juego, vuelas, ¿eh? Vuelas. No estoy curando nada, ¿verdad? Hostia. Mira, bueno. Llevo moneda de plata en curación. No sé muy bien por qué. Ay, qué poco se mueve este. Tengo que estar detrás. 68% para tirar el ulti. Ya voy. No te mueras, no te mueras. Ese se ha tirado el ulti. Ese se ha tirado el ulti. ¡Headshot! Aquí hay que curar. ¿Por qué yo no veo la vida de mi gente? Estamos en el objetivo. Hay que estar en el objetivo, amigos. Lo estamos capturando. Somos los mejores del mundo. Mira una diva. Buah. ¿Cómo estás, diva? Curación para este. Buah, ese mola un montón. Es que se hace rueda. Vamos a curetear a esta gente. Cureteo, cureteo. Te estoy curando, en teoría. Pero si te estoy curando. ¿No le estaba curando antes? A ver, chicos. Los tengo que curar. ¿Tú tienes toda la vida? No veo bien las vidas, tú. ¿Por qué no están en el punto? Sí, el único que está en el punto. No entiendo nada. Yo os cureteo, amigos. Yo os cureteo. ¿Por qué no vienen a defender el punto? ¡Oh, Dios! Me ha aturdido este. No, no me cargues, no me cargues. Ni se te ocurra. Tacha de 10 asesinatos. I got this. ¡Bien! Me he mentido en el punto y no he salido de él. ¿He curado bien? No he curado bien. Algo he hecho bien. Están en el punto. Bueno, algo es algo. Voy mejorando, voy mejorando. Poco a poco, Zenia, te stopen. En realidad me gusta más Moira, pero Moira tiene que pegar para curar. A ver. Un objetivo. Asesinatos en objetivo. Sanación la tengo en plata. La he infligido. No me sale ni medalla. Eso es malo, ¿no? ¿Dónde está el mono? Que el mono es la hostia. ¿Quién es el segundo tanque? ¿Este es un tanque? Este es un tanque. ¿Quién es este? Voy a cuidar a D.I.Va. ¡Vamos al ataque, amigos! ¡Me encanta! Este juego es súper... Súper... Hay mucha acción. A eso me refiero. Súper accionero. ¡Accionero! Tenemos una Tracer. ¡Pero si tienes el orbe! ¿Cómo que necesitas acción? Alguien está crítico por ahí. Me va a matar. Tengo que subir al objetivo otra vez, pero no sé por dónde se sube. Toma el orbe. Voy al objetivo de nuevo. Hay que defender el objetivo, que esta gente no sé qué hace. Siempre necesitas acción, tía. Vamos a curetear, que no sé muy bien cómo está la gente. Me vendría bien una interfase donde viese las vidas de la gente, eh. ¡Oh, no! ¡Ha explotado el hámster! ¿Quién necesita sanación? Bueno, no me peta Porque tengo gan aquí Nos curamos mutuamente Mira que le iba a meter el orbe ¿Por qué luchan fuera del objetivo? No lo entiendo ¡Oh, Dios! Yo no puedo entrar ahí, me va a matar Ha puesto las minas Ok, hemos ganado, increíble La gente no lucha el objetivo nunca Esto es porque sé poco Pero cuando sepa estoy seguro que aquí veré muchos fallos Creo que no luchar el objetivo es un fallo Creo, ¿eh? Pero no estoy... ¡Oh! Jugada destacada encima y todo Estoy super loco Logro nuevo elogio ¿Cuál ha sido la jugada destacada? Asesinato doble Soy yo, ¿verdad? Y mientras escurreteaba Soy una máquina ¡Soy una máquina! Jugada destacada y todo ¡Oh, oh! 22 eliminaciones Salgo aquí Me voy a votar a mí mismo Soy así, votero Votame, votame Que esto seguro que me da puntos Vamos a elogiar a la gente Diva porque me gustas Siempre Voy a ponerte Buen trabajo en equipo Y Ana Ana me ha cuidado Ana Buen trabajo en equipo también Y... Tracer Decisión Vale Hemos mejorado La segunda partida vio mejor Let's go más Estoy super viciado Este juego en equipo O sea, con un grupo de amigos Tiene que ser la hostia Super acción Hop, hop, hop Vale Buscando Mientras tanto Vamos a abrir alguna caja de botín A ver si hay suerte Me toca ¡Oh! Legendario ¡Oh! De Diva Pero no me gusta No me gusta Es... Es ochentera Aún así Bueno Retro El meca está chulo Diva me gusta mucho más Como esta de base ¡Oh! Cómo van a los pendientes Se le mueve todo Se le mueve el pelo Se le mueven los pendientes El lacito ¿Qué más? Graffiti Paso de grafitis Y frases Más cajas Más cajas ¡Go, go! Un aspecto legendario de Diva Que me mole, por favor Mmm... Grafitis Y grafitis Que no voy a poner sin más Más cajas No puedo abrir caja ¡Ah! Quiero entrar a partida Vale ¡King's Row! A ver que nos toca Vale Voy a curetear Pero voy a curetear Otra vez con Moira ¿Vale? Me parece que ¿Es esta que hace? ¿Esto es una gine? Pero si va con armadura Hasta los dientes Pruebo curetear con Lucio Soy súper malo con Lucio En este juego Pero lo voy a intentar Pero va, va Cureteamos con Lucio una Y no sé por qué Me toca curar siempre Yo quiero Ir de Tanque En realidad Y en teoría Tiene menos tiempo de cola Debería salirme tanque Quiero jugar al menos Una con Diva Venga, vamos a jugar ¿Por qué no estoy dentro? Ya selecciono a héroe Cambiar héroe Lucio Continuar Vale ¿Cómo es Lucio? Con esto cambio Vale Botón derecho Empujo Disparo Y la he subido Y se va subiendo por aquí Pero yo es que Yo es que he visto Lucio Es que suben por las paredes Y no sé cómo lo hacen Pero suben muchísimo Por las paredes Les he visto hasta Medio volar Es súper raro Lucio Cuando lo llevo yo No vuela Bueno, ¿qué es esto? Defensa Ok Yo se supone que tengo que estar De pared en pared, ¿no? Ahí empiezo haciendo Hey Hey Vamos a defender En el objetivo Se me va el dedo a la W Y la W es para caminar A la hora de cambiar El aura Qué malo soy con Lucio Qué malo soy Me cuesta muchísimo Estoy correteando Corretea Me quería subir por la pared Al parecer no ha funcionado Me cuesta muchísimo con Lucio Además Creo que es un mal mapa Para Lucio Porque no hay ningún sitio Donde empujarles Hay mapas donde hay abismos Por lo que yo he visto Y les empujas a los abismos Y en este tipo de mapas Lucio es súper bueno Pero en este Claro que lo hemos perdido Y ahora voy a palmar Me cago en Cómo revienta Reinhardt Es el Reinhardt ¿Verdad? Yo lo he llevado una o dos veces Y aunque cargue Y le empotre a alguien Contra la pared Con el hombro Y después le pegue martillazo No, no, mato No sé por qué A mí me revienta También es verdad Que llevo Lucio Y eso se lo he hecho A lo mejor a una Zarya Y Zarya es resistente Pero yo qué sé No funciona con Lucio En esta partida En este juego En el juego Que le dio la vida La barrera está a punto de caer A curarse Un poquito de ayuda La barrera ¡Ey! ¡Qué temazo! Estáis en un grave problema ¡Quemad la pista! ¡Quemad la pista! ¡Quemad la pista! ¡Quemad la barrera! ¡Quemad la barrera! ¡Quemad la barrera! ¡Esta melodía! ¡No! ¡Vamos! ¡A por ellos, amigos! ¿Eso qué es? ¿Por qué lo veo transparente? No se moría, tú ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Viene este con heroica! ¡Me cago, eh! Ni lo he visto ¡Maldito Genji! ¡Espada loca! ¿Cómo voy? ¡Eh! Pues de sanación No voy mal Voy, 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 voy No os moréis, amigos Que esa es mi principal función Si me gusta, Ana Cureteando ¡Mira cómo se oye los patines! ¡Chuk, chuk, chuk! ¡Hasta la lista! ¡Hasta la lista! ¡Ah! ¡Que vean cómo se hace! ¡Aaah! ¡Este ¡Hasta de ti! ¡Hotra! ¡Vamos! ¡Hotra! 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 Se ha puesto a dar vueltas de disparar. No sé por qué estábamos ahí tan adelante. Aunque bueno, es de escolta esto, ¿no? De carga. Estamos bien, estamos bien. Quedan tres minutos y está llegando al segundo punto. Venga, si disparamos ahora y tengo a Erika en breve. Podemos llegar a esta partida. ¡No, no, 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 no! ¡Pues sí hay precipicios! No me conozco los mapas. ¡Qué desastre! Pensaba que era un atajo. Me cago, ¿eh? Algún día conoceré el juego, ¿eh? Lo prometo. ¡Oh, Dios mío! Es un no parar de movimiento y recibir por todo. No me entiendo con Lucy en este juego. Con lo que me gusta su movilidad en el Heroes, en este... No sé, yo si me voy a adaptar algún día. Supongo que sí. Me hemos perdido. Bueno, se ha intentado. ¡Uf! Este juego es ultra animado, ¿eh? Es todo rápido y veloz. Rápido y veloz. Chucu, chucu, chucu. Este bicho se supone que es un tanque, ¿verdad? ¡Lol! ¡Cómo mola! ¡Venga ya! Los levanta, los tira abajo y los mata a todos. ¿Y se supone que es un tanque este bicho? ¡Venga ya! No se lo quiere nadie, eso. No entiendo muy bien el juego todavía, ¿eh? Voy a darle... ¿No le puedo dar cosas? Toma, un botillo. A esta ni la he visto. Ah, sí, 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 sí. La he visto. O el trabajo en equipo. Creo que por dar cosas de estas me dan experiencia a mí. O se las dan a ellos. ¿Estás 50 puntos de experiencia? Van a mí, ¿verdad? ¿O van a ellos? No lo sé. I don't know. Venga, nos acercamos a nivel 16. Lo que significa que pronto... Creo que es al 25 podré jugar Ranked. Voy a ver si puedo... Voy a ver si puedo... Puedo jugar... Voy a quitar apoyo. Que ya hemos jugado todas apoyo. Voy a ver si puedo jugar una con D.Va. Jugamos una con D.Va y... Y lo dejo ahí. Lo dejo aquí. En plan como experimento y ahí para que os riáis de mí un poquillo. Venga, que me ha tocado DPS. ¡Hala! ¿Y a quién elijo yo de DPS? ¡A Yankarat! A ver, con la Q tiro esto. ¿Y cómo lo exploto? Ah, con el botón derecho. Con el botón derecho lo exploto. Y la E es esto. Lo explico. Vale. ¡Uh, qué chulo! ¡Cómo mola Yankarat! Vamos para allá. ¡Ah, vale! Que estamos en práctica. Por eso puedo llevar a Yankarat. ¡Cómo mola Yankarat, Dios! Puede estar súper lejos disparando. ¿Y si tengo dos? Ah, que solo puedo poner una, a pesar de que tenga dos cargas. Ya me extrañaba a mí que pudiese llevar a Yankarat. Yankarat me mola, ¿eh? Está chulo. Vale, vamos para allá. Pensaba que era una partida ya la escaramuza. Previa a la partida. Previa a la partida. El dorado. El dorado. Vamos con D. Va. Es que no me gusta, tú. Miradá, si es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y tienes otro peinado. Y tienes otro peinado y otra ropa rara. Es plan de los 80 americanos. ¡Góes! D.I.Va es el personaje más jugado a diferencia. ¿Qué se supone que tenemos que hacer, por cierto? Escoltar esto, ¿no? Vale. ¡Let's go! El ataque comenzará en 30 segundos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Mé? ¿Todos los sistemas operativos? Diva lista para el combate. ¡Vamos para allá! ¿Y cómo se pone el graffiti? Con la C. Vamos a por el récord. Esta habilidad definitiva, entendido. Solación. Hola. Botón derecho gestos. Hola. 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 Let's go. Tomad misiles, cabrones. Lo bueno es que no se le acaban las municiones a Viva. No había uno aquí. Es que lo he visto yo. ¡Muere! ¡Diva enemiga! ¡Muere! 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 Los héroes viven para siempre ¿Dónde está? ¿Por aquí se puede ir? No conozco los mapas Deberíamos escoltar la cara y no estar aquí Venga ya No sé por qué he ido a por Reinhardt Soy tonto Es que quiero escoltar la carga Estamos luchando por la carga Hay que escoltar Hay que luchar en la escolta ¿Cómo voy, por cierto? No voy bien, seguro que hacen trampas Seguro que hacen trampas Cada vez mi autodestrucción ha sido penosa La escolta, amigo La escolta Venga, ahora se me va a tumbar Vamos allá No, 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 no Me cago en De verdad la ha tirado por arriba Yanka con el trampolín me ha caído encima La tipa del flagelo Qué desastre ¿Y esto qué es? Mola porque puedes volar con D.Va Hay que moverla, tío No estamos haciendo nada ¿Quién es el otro tanque del equipo? Tenemos un Reinhardt Échale narices, Reinhardt Si no muevemos la carga Lo llevamos mal, amigos Por supuesto se sabe el combo Y el timing y todo Para pegarme y empotarme contra la pared Cuando se me va el mecha No estamos avanzando nada Los healers a mí no me curan Y soy el único que intenta empujar la carga Porque Reinhardt se queda detrás siempre Vamos a perder seguro Mira, mira, me curan, me curan Ahora sí Quedan 10 segundos Es imposible Tenía autodestrucción Y ese vaquero me ha matado un disparo Hay personajes que están súper rotos yo creo Y esta que hace aquí sin currar a nadie No entiendo nada Ya voy, que no se termine por favor No, que tenía autodestrucción Nos han pegado una paliza Pero de las buenas Al menos he hecho daño Ah, que ya hemos terminado No era la primera ronda Nos han pegado una paliza Muy bestia Bueno, he hecho lo que he podido Me he tirado para adelante Todo lo que he podido Este, este es el que he matado un tiro Claro, tiene un revólver Solo tiene 6 balas Hola Que su heroica mata instantáneo Es eso Madre mía Hay personajes tan OP Estoy completamente seguro Bueno, primer contacto Con el Overwatch No sé Que os ha parecido Desde luego estoy muy verde Pero es un juego súper entretenido Y ahora un directo Que el directo sea mucho más divertido Más emocionante Así me decís las cosas En directo De todas formas Dadme vuestras opiniones Sobre todo Sabios del Overwatch Guiadme por los mundos Que no los conozco No los conozco Espero que os haya gustado Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos No sé cómo se llama El mundo del Overwatch Así que En el mundo del Overwatch Chao, chao Suscribiros Diviértete Dale like Comenta aquí abajo Lee la descripción Dale like Activa la campanita Hazte miembro Se un majone Sígueme en las redes sociales Comparte el vídeo Dale like Ayúdame a traducir Mira el crowdfunding Diviértete Comparte el vídeo Y sobre todo Dale like Dale like Askme la campanita Roo ungen País Desple